Muy buenas, esto es Ideas Bricoleras. Hoy os traigo un vídeo que es para salir del paso. No es algo que se pueda, o que, bueno, si puede se puede, pero que no es para... La idea no es que se quede así para siempre, no es un trabajo permanente. Hace unos meses, este coche sufrió un roce en una pared. Lo que empiezas a doblar, dices, yo creo que pasa, yo creo que pasa. Y, bueno, pues, arañó todo el lateral del parachoques y parte de la vía. Obviamente se quedaron ahí unas marcas feas, de color blanco, de la pared. Entonces, pues nada, hubo que recurrir al disimulo. Y hago un capín esta palabra. El proceso al que se sometió esta aleta fue un proceso de disimular estos arañazos, que no reparar. No reparé, pues, primeramente, porque no dispongo de los medios para reparar esto. Porque esto hace falta lijar todo el parachoques, masillar todas las grietas o todos los arañazos más profundos. Volver a lijar para pintar las postuberancias que se haya quedado con la masilla. Y, lo más complicado, pintar. Pintar con el mismo color del coche, que es difícil. Es difícil a no ser que no encargas. Así que lo que hice fue disimular estas marcas que se quedaron en el parachoques. El resultado, bueno, el resultado final quedó como tiene que quedar. Las marcas siguen ahí. Los rayones siguen ahí, pero ya por lo menos no se ven pronto. Espero no recibís muchas críticas con este vídeo. Porque, efectivamente, es algo que puede definirse como algo chapucero. Pero, quiero mostrar el resultado de cómo queda por si optáis a hacer esto. ¿Vale? Porque alguna vez alguien se viene este problema y dice, no sé si dale con un pincelito y si le doy, ¿cómo quedaría? Pues, aquí muestro yo... Aquí está la apuesta. No lo he hecho más. Espero que os guste el vídeo. No lo he hecho muy largo, por lo que no sabré perder mucho tiempo. Y, nada, nos vemos en un momentito. Y aquí, uso la linterna porque aquí yo veo bien, pero el móvil no captará bien en todo lo... ¿Ves? Esto es el arañazo que tiene. Tiene aquí la aleta un poco arañada. Y tiene arañazos, pues estos de esos. De haber rozado con una pared. Esto no es columna. Si fuese columna, estos arañazos serían más profundos. Si hubiese rozado con una columna como esta, por ejemplo, serían arañazos más profundos. Esto ha sido con una pared. Al doblar, te creías que cabía el coche, no cabía. Y ha rozado con una pared. Si mirar a esta. Y se han ocasionado estos daños. Pues ya está. Pues esto es lo que vamos a intentar disimular. Porque esto, para quitarlo, requiere otro procesamiento. Vamos a limpiar la herida, por así decirlo, varios arañazos, con disolvente. Para quitar todas las impurezas y toda la porquería que haya. Una vez hecho esto, vamos a preparar una mezcla de esta pintura, que es la misma que el del coche. Esto es un resto que nos dio la casa, una vez que el coche se pintó por algo. Como es para retocar, vamos a retocar con un pincel fío, suave. Un pincelto suavito, así lo vamos a ir dando en retoquitos, por todas las rayas esas que tiene ahí tocadas. Entonces vamos a retocar, que es en principio lo que se me ha encargado, que retoque un poco esto, que no se vea tanto. Y a ver cómo queda. Vamos a intentar que quede bien. La mezcla la vamos a hacer un poquito con esto y no vamos a pintar con pintura pura. La vamos a disolver un poquito con esto, para que expanda. Esto aconsejo que lo hagáis con un papel, con un trapo, con un trapo contundente. Que no deje restos, lo que queráis, le dais con lo que queráis, pero que no deje... Porque esto está áspero. Entonces, si lo hacemos con un papel, dejaremos retos de papel ahí. Y no es bueno eso. No os pensáis que esto ahora va a quedar... Oh, mira, parece que lo ha hecho un carrocero. No, vamos a hacer un disimulo de pintura. Veis, ya prácticamente no se ve. Se ha pasado otra polla, prácticamente la marca, pero siguen ahí. Ah, sí, mira, está ahí una chica ahí. Bueno, ya esto se rebaja un poquito con disolvente, pero cuidado, esto no nos pasamos, ¿vale? Esto, si... Una cosita así. Bueno, pues nada, a pintar. Que se seca. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Ves? Esto es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, el arañazo. ¿Veis aquí un arañazo gordo, eh? ¿Veis ahí eso? Eso hay que rellenarlo con vasilla. Por mucha pintura que le eches ahí, ¿no? Los arañazos se siguen viendo. Lo que pasa es que los hemos pintado. Pero eso sí, ya no se ve el blanco ese de la pared ni nada de eso. Ya, 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 ya. La losa, la losa. Al menos ha sido corto. No se he hecho puede de mucho el tiempo. Bueno. Agradecería vuestros comentarios en donde me podáis dar algún consejo para mejorar este tipo de trabajos, puesto que yo en lo que viene siendo chape pintura, como habéis podido comprobar, no estoy muy puesto. Ya digo, como he dicho antes, mostrar este vídeo es para que se vea el resultado de, bueno, que tampoco es una solución tan descartable, porque las rayas no se notan, pero no es la solución propia. Sí que es verdad que os puedo decir que hay empresas, al menos en Málaga, me imagino que esto estará en todas partes, en el que si tú llevas, sin ser concesionario, tú llevas el código del color del coche, te dan un bote en spray con el color del coche. Y viene muy bien eso. O sea, que muchas veces yo utilicé un resto que me dieron una vez que pintaron el coche de un golpe que tú, pero que tú, hay casas, hay empresas, que tú les dices, mi código del coche es este, y te lo dan en aerosol, ya no en un botecito que le hayas que dar con un pincel, ya te lo dan en un bote spray. No sé los precios que pueden andar por ahí, me imagino que cada casa tendrá... Y la verdad que eso te saca de más de bueno. Quien tenga mano con la lija y con la masilla, adelante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, aunque haya sido un poquillo... Bueno, así ha quedado la cosa. Ahora, muy bien, gracias por ver el video y hasta el próximo vídeo.